Hola guapos y guapas, soy Jordi Sabaté, y hoy voy a hablar de mi estricta dieta que ha conseguido que tenga este cuerpo para el pecado. Adelante vídeo. Antes de nada, te suplico por favor, que te suscribas a mi canal, ya que el 80% que veis mis vídeos, no estáis suscritos. Suscribirse es completamente gratis, y simplemente, es dar, un solo clic. Es muy importante que te suscribas, le des un me gusta al vídeo, y sobre todo, deja un comentario del vídeo. Si haces esto, estarás ayudando a destinar dinero, a la investigación de la ELA, ya que, el dinero, que genero en mi canal, lo destino, al equipo de investigación, de la ELA, del hospital Vallebrón. Como veis, en el título del vídeo, este mes, cumplo, 5 años, sin comer, ni beber, absolutamente nada, por mi boca. Por lo cual, tengo la boca de adorno, porque tampoco hablo, pero siempre hay que mirar el lado positivo, tengo la boca tan limpia, que se podría, comer en ella. Para los que me seguís, y estáis suscritos a mi canal, sabéis que hace 10 años que tengo, ELA, aunque, estuve 3 largos años, con diagnósticos erróneos, y hasta octubre, del 2017, no me dieron el diagnóstico definitivo de, ELA. Cuando supe, que lo que tenía, era ELA, creía, que cuando llegara el momento, de no poder tragar, comida, ni bebida, no pasaría mal, y siempre me decía, a mi mismo, que no podría comer, pero por lo menos, podría tener relaciones sexuales. Luego ya me casé, y no podía comer, beber, ni tener matanga, jajajajaja, pero bueno. Desde muy joven, no he sido de tener muchos hobbies, mi principal afición, era la gastronomía, ir a restaurantes, y si viajaba, era exclusivamente para comer. Yo desde niño, hacía mucho deporte, y cuando dejé de hacerlo, y siendo mi pasión la gastronomía, me puse gordo, como le pasó, a Ronaldo, al dejar el fútbol. Para mí, ir a comer a un restaurante, era como subir a una orgásmica atracción. Disfrutar de una buena comida, con mis seres queridos, era como un ritual, en el cual, no solo disfrutaba, sino, que lo vivía como una fiesta. Os puedo asegurar, que si hubiese ahorrado, todo el dinero que me he gastado en la gastronomía, ahora podría comprarme dos pisos, en Barcelona. Pero por si acaso, tendría, ELA, el ahorro en restaurantes, lo veía inútil, jajajajaja. He disfrutado, del buen comer, y del buen beber, muchos años de mi vida, y quien diría, que a día de hoy, no he hecho el falta, de lo que antes disfrutaba comiendo, sino, que doy las gracias, por seguir disfrutando de la gastronomía, de forma diferente, ahora como por los ojos, sin poder oler la comida, porque con la tracheostomía, no me permite oler. Ahora disfruto mucho, viendo a la gente comer, y cocinar, y sinceramente, no me da envidia ver a la gente comer, sino al contrario, disfruto y me encanta. Es increíble, la capacidad de adaptación, que tenemos los seres humanos. Hace 10 años, si me hubiesen, preguntado, si podría disfrutar, en alguna cosa, teniendo, ELA, hubiese respondido, que en absoluto, y no lo podría soportar, y os puedo asegurar, que a día de hoy, sigo disfrutando de muchas cosas. Ahora llevo, 5 años, de vida extra, gracias a mi piercing, con colita, que tengo clavado en mi estómago, que estáis viendo, que me permite, alimentarme, con batidos de comida artificial, y puedo hidratarme perfectamente. En serio, estoy tan bien, que si lo sé, cojo, ELA, antes, jajajajaja. Quiero acabar este vídeo, diciéndote, que disfrutes, cada placer que te regale la vida, y da las gracias, valoralo. Besos y abrazos con mis pestañas. Os quiero.